Más de 100 personas fueron evacuadas de un edificio en la Habana Vieja debido a graves daños estructurales que podrían resultar en un colapso inminente. El inmueble afectado es el número 70 de la calle Factoría, entre Corrales y Apodaca, según informó Radio Televisión Martí. Las autoridades comunistas sostienen que los desalojados estaban ocupando ilegalmente el edificio, el cual ha sido considerado en peligro de derrumbe desde hace varios años. La dirección de viviendas no llevó a cabo un cierre adecuado, permitiendo la entrada ilegal y la permanencia de estas personas hasta mediados de esta semana. Según una vecina entrevistada por la emisora, el edificio estaba declarado como inhabitable y a los residentes legales se les había proporcionado vivienda o albergue apropiado. Sin embargo, individuos considerados ilegales ingresaron más tarde debido a la falta de medidas oportunas y a las dificultades en materia de vivienda. Entre los ocupantes ilegales se encontraban familias con niños, ancianos y personas provenientes de otras provincias. Una funcionaria de la Dirección de Viviendas de la Habana Vieja, que prefirió mantener el anonimato, informó a Radio Televisión Martí que algunos desalojados fueron devueltos a sus lugares de origen. María Elena, residente del área, denunció que, inicialmente, ingresaron al edificio personas respetuosas, pero posteriormente llegaron otras con comportamientos censurables y generadoras de disturbios. Al principio, eran buenas personas las que se colaron allí, pero luego llegaron otras con escándalos constantes, tenían armas blancas, aunque también había inquilinos ajenos a eso, comentó la vecina. María Elena también informó sobre la caída de un niño desde un balcón, quien fue llevado al hospital por los vecinos. Añadió que las más de 100 personas fueron inicialmente trasladadas a una unidad de la Policía Nacional Revolucionaria, PNR, y posteriormente se emplearon camiones para movilizar sus pertenencias. Según el ministro de la Construcción de Cuba, René Mesa Villafaña, en septiembre de 2023, más de 850 mil viviendas en el país presentaban problemas estructurales que requerían una urgente reconstrucción o mantenimiento. A finales de 2023, el gobierno de la isla anunció que no cumpliría con el plan de vivienda para ese periodo. Además, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información, ONI, informa que, en la capital cubana, al menos 600 mil personas carecen de viviendas adecuadas, ya sea propias o en alquiler, subrayando la falta de capacidad del régimen para garantizar viviendas dignas.